Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos acá a un stream más, a un video más, video reaccionando a el capítulo número 1074 de One Piece. Espero que les guste mucho. Vamos a darle. ¡Ojo! ¿Y ese agujero que es mi c***? No, es el estómago de Ace. ¡Hijos de p***! Se me adelantaron con el chiste. Yo puedo j*** con Ace. Ustedes no pueden. ¡Mi vida, Ace! ¡Ey, ey! ¡Buaad! Otra vez. ¡Miren, chicos! Tengo rojo ahí. Mi cachete está de un color distinto. Se me quema el cachete. ¿Querés? No me gustó. No, me gusta mucho más del anterior. ¡Ah! ¡Me gusta! ¡Me gustó! Comencé con eso. ¡Ojo con esta! ¡Ojo con esta! Seguía con la teoría. Pero, Kami, ya te dimos 800.000 razones por las cuales no está bien tu teoría. ¡Ojo con esta! ¡Ojo con Toki! Toki sabe cosas. ¡Ojo con Toki! ¡Ojo con Toki sabe cosas! ¡Ojo con Toki sabe cosas! ¡Ojo con Toki sabe cosas! ¡Ojo! ¡Nosotra vez! ¡LPartiste, Monko haeri la fama de click! ¡Woja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Susdryl! ¡Dios mío! ¡Se prende fuego la casa! Están en mi departamento. A todo esto se podían haber rescapado. Es hijo de mil. Mirá cómo llora. Dale, vamos. Se te prende fuego el rancho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Amigo! ¡Dios! ¡Nah! Recuerdo de Skype, boludo. ¡Gracias! Uff! Ay, qué entretenido que es ver esto visualmente. Es hermoso visualmente un flan. ¡No! Ay, siento que hay como distintos tipos de animación. Paran que no leí. No, es una locura Mis respetos a la gente que lee manga Pero es una locura haberlo animado Es otra cosa haber animado esto, la verdad Muy buena, muy buena Qué lindo No, imaginate estar recién empezando One Piece Y no poder ver esto ahora Qué feo, eh Qué feo estar prendiéndote esto, la verdad Awww ahhhh y vos si? que te hace creer que vos si? y bueno.... yo después de ver mis ollas quemadas ay perdón .. no puedo dejar de hacer chistes con eso Bueno gente de YouTube, el contexto es que hoy quemé una olla Si no se entienden los chistes sobre el fuego La verdad es que hoy laiels, la verdad es que hay gente que asaliuen ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡ полностью! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no llores. No, no. No, no. No, no. Muy bueno. ¡Dios! Nada, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Y eso, aguante buen piso, loco. Vayan a ver el Live Action. ¡Bye! ¡Suscríbete!